Justamente una bala perdida Que nadie supo de donde salió Ella vive de su cuerpo y a cualquiera se lo presta Por un vaso de cerveza y apenas tiene trece Dice que no teme a nada, ni a la muerte, ni a una bala Que en billar nadie le gana, que no le hace falta nada Que con su cuerpo y su belleza de frescura Consigue lo que quiere A sus padres para nada le ha valido aconsejar a esa niña Que ha dejado hasta la escuela ¿Y qué será que le está pasando a ella? Así tan de repente Le ha sufrido bastante, le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle a un amor Amor que nunca un venía Pero saben que hizo ella cuando su amor encontró Con otra Se ha tirado a la calle No oye consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada De aquí estando enamorada Quemaron su corazón Y está loca Y está loca Daniel Buscándote Toma Caminando por el barrio va prendiendo un cigarrillo Todo el mundo se pregunta ¿Qué le habrá pasado a ella? A esa niña que iba también en su escuela No sé qué pasó En una disco Allí sentada muy temprano La muerte la sorprendió Justamente una bala perdida Que nadie supo de dónde salió Pobre niña Niña desafortunada Que de nada te llevaba De repente De repente De ti solo ha quedado Esta canción Le ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle a un amor Amor que nunca un venía Pero saben que hizo ella Cuando su amor encontró Con otra Se tiraba a la calle Oye consejos de nadie La nena ya se perdió Dime su vida amargada Ya que estando enamorada Quemaron su corazón Y está loca Y está loca Ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle a un amor Amor que no convenía Pero saben que hizo ella Cuando su amor encontró Con otra Se tiraba a la calle Oye consejos de nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada Ya que estando enamorada Quedaron su corazón Y está loca Y está loca Y está loca No aceptarle a una No aceptar la calle Oye a ella se perdió Y está loca Ya que no obtenía